Cuando peleaba por el primer lugar, el guatemalteco Eric Bernabé Barrondo fue descalificado en la competencia de 20 kilómetros marcha dentro del campeonato mundial de atletismo en Moscú, Rusia. Desilusionado, el atleta de San Cristóbal Verapaz recibió su tercera amonestación en el momento en que estaba por cumplir 18 kilómetros, que lo dejó fuera de la competencia. El guatemalteco Jaime Daniel Cuyuch concluyó en el decimotercer lugar con un tiempo de 1 hora 23 minutos y 34 segundos. Fue el latinoamericano con el mejor resultado. Los 20 kilómetros marcha para damas se llevarán a cabo hoy lunes a las 11.35 de la noche hora de Guatemala, en la que competirán Mirna Ortiz y Mayra Herrera.